Avanzamos los ojitos fascinantes, chiquitita y se más o menos así, compadre Ayer tarde me encontré una morenita Estoy loco por volverme a encontrar, pa' decirle que la quiero y que la quiero Y esa rosa yo la tengo que cortar, sus ojitos me fascinan al mirarme Y yo siento que me ha de ser nomás, pa' besarle su boquita cada instante Y tenerla entre mis brazos nada más Y este amor que me nació en aquel instante, yo no puedo comprender ni cómo fue Al mirarle sus ojitos fascinantes, al momento de ella yo me enamoré, chiquita Ayer tarde me encontré una morenita Estoy loco por volverme a encontrar, pa' decirle que la quiero y que la quiero Y esa rosa yo la tengo que cortar, sus ojitos me fascinan al mirarme Y yo siento que me ha de ser nomás, pa' besarle su boquita cada instante Y tenerla entre mis brazos nada más Y este amor que me nació en aquel instante, yo no puedo comprender ni cómo fue Al mirarle sus ojitos fascinantes, al momento de ella yo me enamoré